Hay una luna Que jamás Dejará de mirar Y tienes algo Que yo no Puedo controlar No es probable Que mi mente Te pueda olvidar Pero es un mundo Permanente Que me inspira Que me atrapa Porque está cerca de mí No puedo hablar Entre reflejos vivirá La luz de tu mirar Y tu presencia de color Y calor con tu amor No es probable que mi mente Te pueda olvidar Te pueda olvidar Eres un mundo Permanente Que me inspira Que me atrapa Cuando estás cerca de mí No puedo hablar Y tu presencia de color Y tu presencia de color Que me atrapa Y tu presencia de color Y tu presencia de color Gracias por ver el video.